Perseverar y nunca rendirse. Este es mi tema de hoy. Sábado 14 de noviembre de 2020, oramos por quienes necesitan sanación de cualquier enfermedad, especialmente del COVID-19, por aquellos que ya han partido de nuestro lado, para que descansen en paz. Para creyentes y no creyentes, católicos y neocatólicos, cristianos y no cristianos, el tema de hoy nos viene muy bien. Todos vivimos con necesidades, unos más que otros. Hay necesidades físicas como del alimento, el vestido, el techo, la salud, etc. Hay otras necesidades un poco más avanzadas como las necesidades de afecto, las necesidades de reconocimiento, las necesidades de alcanzar unas mejores metas, de una autorrealización, etc. Necesidades que muchas veces nosotros tal vez no podemos cubrir o no han sido cubiertas por falta de, muchas veces, porque las personas que están a nuestro alrededor no atienden a nuestros llamados. Por ejemplo, cuando un niño tiene esa necesidad y busca el afecto de sus padres, muchas veces ellos, por atender otras cosas superficiales, descuidan y no le dan el cuidado necesario afectivamente. Y cuando además lo necesitaba de un afecto de sus padres, ellos prefieren tal vez estar ocupados viendo televisión o tal vez pegados del computador o del teléfono. Eso endurece el corazón y eso puede traer graves consecuencias en el desarrollo intelectual, afectivo, de seguridad, etc. del niño. Y cuando grande, a lo mejor será una persona déspota que no cuidará ni atenderá ni le importarán las personas. Hoy, en el Evangelio de San Lucas nos habla algo parecido y nos habla como un rey que no creía en Dios ni respetaba a los hombres. Todos los días tenía que escuchar a una viuda que le pedía que le atendiera a su necesidad y no lo hacía. No obstante, esta mujer, viuda, todos los días iba e insistía. Este rey cansado, tal vez no por el temor de Dios ni por el respeto a los hombres, la atendió para que no le fuera inoportuno. Hoy nos enseña eso, que nosotros debemos ser perseverantes y nunca rendirnos. Perseverantes en muchos aspectos. Uno de ellos es la oración. La oración no es simplemente un pararse y decir, Señor, gracias, Señor, necesito esto. Es un constante encuentro con Él. Es un encuentro de diálogo. Ese encuentro personal me permite conocerlo a Él y Él conocerme a mí más. Por lo tanto, dentro de esa oración, yo insisto y insisto en algo que tal vez no he recibido al momento por varias razones. Una de ellas es porque Dios me está permitiendo crecer y madurar en la fe y tal vez porque no es el momento de recibir lo que estoy pidiendo. Tal vez porque no me caería bien. O segundo, porque si me saca del obstáculo, tal vez no tendré la oportunidad de vencer el siguiente por la facilidad. Muchas razones se pueden sacar de acá. Lo otro también es importante entender acá que el perseverar también es cuando tú quieres llegar a adquirir una profesión o quieres ganar un partido, etc. Tienes que perseverar, insistir, insistir en mejorar tu técnica o en mejorar las estrategias de estudio. Todo ello me va a permitir a mí alcanzar aquel objetivo. Persevero, pero no me rindo. Pese a los obstáculos, pese a las negativas, cuando yo sé que lo que estoy haciendo es bueno, entonces voy a perseverar y no voy a rendirme, ni ante el desánimo de los demás, ni ante el descuido de los demás. Hoy cada uno de nosotros nos podemos comprometer en la construcción de la nueva sociedad, de esta sociedad, de la nueva humanidad, donde cada uno de nosotros podemos salir adelante cuando cuidamos y atendemos las necesidades de los demás. Necesidades básicas, como ya las mencioné, son las que de pronto, en primera instancia, muchas personas necesitan superarlas para poder continuar su vida en alcanzar sus objetivos y perseverar en ellos. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la historia como la de ese rey, que no atendemos ni escuchamos las necesidades de los demás. Hoy podemos ser como lo que Dios busca, como lo que Dios es. Ese Dios, ese rey, ese juez que atiende y escucha nuestras necesidades. Tal vez no nos atienda a nosotros por diferentes razones que ya te las di, pero escucha el grito del pobre, de la viuda, del desconsolado. Hoy nosotros podemos aumentar nuestra fe en Dios en la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos a entender y a practicar. Entender que perseverar es insistir y perseverar es precisamente estar constantemente ante ese objetivo y no rendirnos, pese a las circunstancias de la vida, pese a las adversidades. Víctor Fran, que estuvo en el campo de concentración, perseveró, insistió en que se podía salir, porque su fe en Dios lo llevó a entender y a comprender que había un motivo, había un sentido en la vida, aún en el sufrimiento, pero que esa razón era la que le motivaba a él a alcanzar algún día, salir del campo de concentración y tener un sentido y un propósito en su vida. Hoy tú lo puedes hacer, hoy tú puedes alcanzar eso, cuando atiendas estas necesidades primarias y necesidades espirituales. En Cozanagua, en Colombia y Bill & Socharity, en Estados Unidos, están comprometidos a trabajar por las necesidades de las personas espirituales, psicológicas, emocionales, mentales, físicas. Pero sin tu ayuda no lo podemos alcanzar. Cuando tú haces la donación, nos va a permitir a nosotros poder atender estas necesidades y poder tener personal suficiente con el cual podamos contar para llevar la ayuda a tantas personas. Necesitamos de tu donación. Ve a nuestras páginas en cozanagua.com o pilgrimsocharity.com. Haz tu donación y estés seguro o segura de que con ella estarás dando una segunda oportunidad a alguien para que tenga un futuro brillante. Yo estoy orando por ti. Oren por mí. Dios los bendiga.